Bien, les dije, seguramente sí, pues, a ver, Póquer, confiesa, manifiestate y confiesa. Póquer, eres súper cute, kawaii. Está llorando a corazones. Oye, corazón, pero tú interrumpiste la señal, ¿verdad? Sí, interrumpí la señal porque, pues, bueno, me urge hablar de Big Bang y de los integrantes que han estado poniendo cosas muy importantes sobre el aniversario en las redes sociales. Sí, a ver, cuéntanos, ¿cómo quién? Pues, bueno, yo os voy a hablar de T.O.P., que es una foto de un número 15, pero en forma de globos, son unos globos dorados, los subió a sus redes, y, pues, bueno, celebrando que ya eran los 15 años del aniversario del debut del 2006 al 2021, y, bueno, que en el 2020 renovaron contrato, así que... ¡Una buena señal! Buena señal. Pues, también T.Yang, que es igual de Big Bang, les voy a recitar lo que dijo mi hombre, no lo voy a decir yo, lo voy a decir con sus palabras al cual es, porque está imperdible, muy romántico mi hombre. A ver, mientras vamos a intentar... Es como si el tiempo realmente volara. Ya es nuestro décimo quinto aniversario, como el cielo despejado de nuestro caluroso verano de este año. Espero que nuestros días de aquí en adelante sean aún más hermosos. Y aquí una foto de mi hombre... Haciéndole así. ¡Teyang, te amo! Recibiendo las buenas vibras. Ya sé que está casado, pero no me importa. Andamos vibrando alto, al parecer. Es muy romántico, mi barón, oigan. ¿Qué les pasa? Oigan, quiero un dato curioso, ¿saben? Que él también es actor, amigos. ¡Guau! ¿Qué tal entonces? De los K-dramas. Yo le gusta de los K-dramas. ¡Qué cool, ¿no? ¡Qué cool! ¿Qué dijiste? Mi talentana. Talentana, está talentana, sí. Talentana, talentana. Oigan, ¿pero qué creen? ¿Qué creo? No todo es tan bello. ¿Por qué? ¿Por qué, compañero? Porque hay un escándalo reciente con Sun Green. ¡Es muy fuerte! Sí, que está ya tres años de prisión. Pero pues, ¿era necesario? Sí, la verdad es que... Cuando alguien hace cosas malas, tiene que pagar por ellas, pero hay que dejar algo en claro. Él no es todo Big Bang, entonces no tachen a los demás miembros de... O sea, ellos no tienen nada que ver. Exacto. No, ya por punto y aparte. A ellos no les avienten hate. No, ya por punto y aparte. Ya estarán en prisión porque la verdad es que tú muy... ¿Qué quieres decir, corazón? No, yo he decidido muy cierto. ¡Guau! Añadió mucho eso a la plática. A la conversación. A la conversación. O sea, eso... ¿Pero qué más... ¿Qué? Es que tienen un video. ¡Ah! Que tienen un video. ¡No, se antoja! Pues tus besos son órdenes corañongo. Muy buenas participaciones. Muy buenas participaciones en el programa, amigo. Excelente servicio. Cinco estrellas. Solo es un video. Lo que nos va a hacer es porque antes...